Hola, mi nombre es Samuel Santamaría, soy jefe de infraestructura de la empresa Estesmibus. En la actualidad estamos trabajando en la operación de flota 100% eléctrica en la ciudad de Bogotá y en alianza con Celsia y Cumis de los Andes, hemos recibido una planta de respaldo para nuestro sistema de carga eléctrico. El Plan Luz es una herramienta que nos ha facilitado Celsia y Cumis de los Andes que nos permite a nosotros maniobrar en temas de caja, es decir, tenemos la posibilidad de pagar nuestra planta en 15 años y en el momento se hacen inversiones más fuertes en temas de infraestructura y mantenimiento de la flota. En alianza con Celsia hemos entendido la importancia de trabajar en tecnologías limpias para la ciudad y para el mundo. Gracias a esta gran alianza me declaro fanático Celsia.